Muy buenas tardes queridos compañeros de camino, que tal, como están? En esta ocasión les traigo un mantra para repetir, relacionado con el vencer los miedos y el fortalecimiento interior. Asociado a mi pintura, que la he titulado la fiereza de una madre, y que mejor para representar esta fortaleza interior, con esta pintura de una madre defendiendo a sus cachorros, una madre tigresa, con ese poder que brota naturalmente del ser que protege a sus amados. Con esta imagen, la primera que verán es la original, y luego como siempre el cambio de colores para llegar en vibración a todos sus chakras. El mantra que vamos a repetir es Repitan este mantra mientras terminan de ver el video. Repitan este video cada vez que sientan que necesitan fortaleza interior ante una situación que los hace sentir débiles o los hace sentir disminuidos. La ocasión puede ser cualquiera. Ante una persona dominante, ante una situación que nos hace sentir cohibidos, ante un jefe dominador, ante una pareja que trata de amedrentarnos, ante un familiar, ante cualquier persona o cualquier situación en la que sentimos que perdemos poder, que perdemos fuerza, que hay debilidad en nosotros. A veces nos pasa el sentirnos que no tenemos poder de decisión, que no tenemos poder de decir sí o no a lo que queremos. Perdemos la fuerza. Eso es miedo en el fondo. Por eso este mantra te va a venir muy bien y no esperes a hacerlo en el momento. Hazlo antes. Si sabes que vas a estar compartiendo una situación de ese tipo o ante una persona de ese tipo, de esas características, hazlo antes. Hazlo antes. Repite el mantra para ir fuerte. Para que la tigresa interior o el tigre interior en ti se apodere de la situación y no permita que te hagan daño. Los dejo por aquí amigos. Bendiciones. Repitan el mantra hasta terminar el video. Bendiciones y nos vemos pronto. 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 Gracias.